En estas fechas tan entrañables, regala y regala té, aromas y sabores. En Manzanares ya tienes Decafé y Té, un nuevo establecimiento especializado en estos productos con una amplia y variada selección. En Decafé y Té ofrecemos a nuestros clientes toda la información que necesiten para resolver cualquier duda sobre las características, propiedades y beneficios de ambos productos. Además, cada día preparamos un té diferente para degustar y así facilitarles la elección de su compra. Y si buscas un regalo completo, original y útil para sorprender a las personas que quieres, tenemos tazas, teteras, hervidores, infusores, latas y muchos más accesorios idóneos para realizar una deliciosa infusión y disfrutar de ella. Visítanos sin compromiso en calle Toledo número 5, Manzanares, Ciudad Real.